En la escuela vamos a tener la carpeta de esta, la entrada. Nosotros vamos a distribuir también una hojita a cada docente, a cada persona que trabaja en la escuela que quiera colaborar, porque tampoco queremos hacerlo como imposición, ¿no? Entonces, en esta hojita que lleva el membrete de la escuela, y para qué es la firma, porque el texto dice acompañan con su firma la solicitud al Ministerio de Educación del subsidio para la reconstrucción del piso del patio cubierto de la escuela número 365, las siguientes personas. Esta hojita, copiada, va a tener las personas, así que cualquiera que viva cerca de una maestra, de un personal que trabaja en la escuela, puede solicitarlo en nombre, apellido, el DNI y su firma. Bien. Y en la escuela vamos a tener también en el hall de entrada la carpeta para quien quiera hacerlo. La gente cooperadora también va a tener su hojita. Estimamos que para este mes tendríamos que juntar las mil firmas. Son 20 firmas en cada hoja, así que estimamos que tendríamos que juntarlas como para... Más que enviarla, queremos hacerlo personalmente. O sea, el plazo va a ser todo el mes de septiembre, digamos, para juntar las firmas. Y de allí ustedes después van a contactarse con la Ministra. Queremos hacerlo personalmente. Nos resultó, creemos, cuando nos llevamos por el techo una carta, un acto protocolo. Sí, en la escuela técnica. Y la entregamos en mano con... La verdad que tuvimos buena respuesta. No sabemos si fue la carta de esa o no, pero el subsidio salió. El subsidio llegó. Y le queda la ilusión de que haya sido la carta, ¿no? Seguramente. Bueno. Yo diría que con esta obra acá tenemos vestida la escuela de pies a cabeza. Ya tenemos los techos nuevos, las paredes están pintadas. Esto faltaría como detalle para que quede todo bien prolijo, sería la reconstrucción de este patio. Bien. Entonces la gente puede colaborar con la firma, entonces, el número de documentos, firma, nombre y apellido, y también yendo a la obra de teatro, ¿no? Que va a ser ahora el 14, ¿cuál se nos querés contar un poquito de la obra? Sí, ahora el próximo 14, a partir de las 8.30. 20. 20.30 sería. Me lo he estado. En el Centro Cultural se va a realizar esta obra, que es Alto, que es Lord Story, que había mucho antes de fin de año. Y surgió un poco la idea de hacer esta obra a beneficio de la escuela, porque esa la hicimos tres veces nada más, y mucha gente quedó con ganas de verlo. Entonces, bueno, ¿por qué no hacerla a beneficio de esta obra aquí? Así que, bueno, este próximo 14 lo hacemos. Bien. ¿El lugar y el costo de la entrada? El costo de la entrada es de 30 pesos. El personal de cooperadora está vendiendo un poco las entradas, así que tenemos un grupo de 120 entradas. El lugar es reducido también. Es reducido de acuerdo al espacio que tenemos ahí. Así que, están a tiempo de adquirirlas. Bien. Esto también con agradecimiento a la municipalidad, que nos cede el espacio, autoriza al grupo de teatro a realizarlo. Así que, bueno, es lo que decimos, que estamos tratando de construir una gestión abierta y en donde todos puedan participar y ayudar de alguna manera. Así que siempre los agradecimientos son para mucha gente. Tenemos una escuela, insistimos en eso, que sea una escuela abierta, ¿no? Que la gente pueda decir, bueno, en ese patio también está mi ayuda. De paso, la cuenta sigue abierta. O sea, que si hay alguien que quiere realizar una donación en dinero que el año pasado no pudo hacerlo, o quiere contribuir, sigue estando abierta esa cuenta, que llamando a la escuela le damos los datos porque puede traerlo. Hacerle cosas, ¿eh? También queríamos hablar un poco de la pintura. ¿Qué es lo que se está realizando ahora? Lo que estamos realizando. Ya habíamos hecho unas obras menores en las vacaciones de julio y seguimos ahora con el aporte de FAE, nuestro, y de la escuela primaria nocturna, a Temeo Grosso, contratamos la mano de obra y la pintura del patio oeste. Y la parte del patio oeste lo vamos a asumir con fondos propios, porque con ese patio no es compartido. Es una obra que demanda también una inversión importante de dinero, pero nos pareció que para cuidar el edificio, también el aspecto. El año pasado le hemos pintado todas las aberturas y este año, bueno, queríamos pintar el exterior. Y ya estamos finalizando, porque hoy llegaron las luces para colocar en la vereda, que ya solo le faltan esos detalles de iluminación. Estaba demorada esa parte, porque no se contaba con el material. Estimo que es material de importación o no sé qué, pero no estábamos consiguiendo. Así que solo le faltan unos detallecitos, pero bueno, una obra que ya se está utilizando y que ha revalorizado mucho el edificio. El edificio, sí, la verdad que ha quedado así. Otro aspecto. Es decir que con el patio, entonces ya después se estaría completando como dijo Juan, se estaría vistiendo la escuela de pies a calzar, porque todo lo demás ya se está haciendo, ya está en proyecto, se hacen los beneficios para juntar el dinero necesario. La gente colabora, estaría faltando nada más este último envío, ¿no?, para el piso. Y yo siempre comento que siempre la mantenemos en permanente sesión de maquillaje a la escuela. Porque siempre la vamos parchando, pintando, pero ahora claro, nos quedan estas obras que por ahí no están a nuestro alcance, pero tenemos la intención y las ganas de trabajar para ello.